RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Por la Fiscalía Séptima Seccional, Administración Pública, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad material en documento público en concurso homogéneo y sucesivo. Agradado por uso, falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, fue capturado el día 24 de octubre del 2014 por servidores de la Policía Judicial CTI Chocó en cumplimiento a la orden de captura número 035 de octubre 24 de 2014, despedida por el juzgado primero penal municipal de Quibdó. Los hechos se conoció de dos procesos ejecutivos bajo el mismo número radicado, casos diferentes donde uno de ellos, Da Salud, es demandada por la droguería y farmacia Los Ángeles y en otro de la misma entidad es demandada por el depósito de droguería La Sexta y que ambas demandas fueron soportadas con documentos falsos y que la misma fueron pagados generando un defalco por valor de 800 millones de pesos. Para la época, el juzgado en mención impuso medidas de aseguramiento a Eber Moreno Cuesta a cumplirse en el centro carcelario Anayansi y el imputado se allanó a los cargos. Muy bien, 8 de la mañana, 28 minutos, se habilitó una nueva línea para que la gente reporte cualquier caso de emergencia. La 165 saturadas, el 123 y el 112 obligó a la apertura de esta nueva línea en el departamento del Chocó. Vamos a los detalles de esta situación. El Grupo de Prevención y Educación Ciudadana del Departamento de Policía de Chocó realiza en estos momentos en las calles de Quibdó una campaña en prevención contra el hurto y a la vez dando a conocer la nueva línea telefónica para que así ellos puedan comunicarse con el gaula de la Policía Nacional. Estamos acá en Quibdó realizando una campaña de prevención en hurto a motocicletas y también dándoles a conocer también las recomendaciones a los señores ciudadanos de que tengan en cuenta dónde parquear sus motocicletas, no las dejen estacionadas en un espacio público que quede en manos de delincuentes y cometan este delito que ya se viene presentando reiterativamente. Lo que buscamos con estas campañas es que los ciudadanos se concienticen y se sensibilicen dónde están dejando sus motocicletas, si pueden utilizar algún tipo de candado con alarma para que estén más seguras, que hagan uso necesario de los parqueaderos, ya que en estos lugares pueden estar más seguras y no son tan vulnerables a este tipo de delitos. De igual manera también queremos hacerles la invitación, tenemos conocimiento que la línea 123 es una línea congestionada y que se denuncia en diario y cada instante llaman a colocar diferentes requerimientos a la ciudadanía. Le hacemos la invitación para que también hagan el uso de la línea 165 del gaula, para que también pongan en conocimiento todos los requerimientos que la ciudadanía nos hace. Es un gesto que tenemos el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana Canquibdó, de desplazarnos puerta a puerta, hacer el acercamiento a la comunidad, que la comunidad se sienta acompañada de la Policía Nacional, se sienta acogida, se sienta acompañada, relacionado con este tipo de delito, haciéndole, como decía al inicio, reiterándoles la invitación de que se concienticen y se sensibilicen con la prevención en hurto a motocicletas, que este delito es un delito que está desafortunadamente haciendo daño a la comunidad acá de Quibdó, porque la misma gente también se ha encontrado en muchos de los casos, ha dejado las bicicletas abandonadas, las ha dejado en un espacio público donde no deben estar y esta es una de las causas por las cuales es más fácil que los señores delincuentes se tomen estas atribuciones y las hurten. Asimismo también en los establecimientos públicos, cuando se vayan a desplazar a cualquier sitio, comercio o cafetería o lugar donde se encuentren, siempre tengan en cuenta los parqueaderos, el uso de los parqueaderos o los candados de seguridad con alarma, o si no están seguros de dejarla ahí porque no hay un sitio bien iluminado, también les hacemos tener en cuenta este tipo de recomendaciones para que hagan uso de ellas. ¿Qué opina usted luego de recibir estas recomendaciones de seguridad por parte de la Policía Nacional? Pues más o menos que van a alivianar muchos de los problemas que existen acá en el sector, de pronto que como uno a veces llama y no puede que esto sea más eficiente para la llamada al 112 y ahora al 165. La Policía Nacional te invita a que use la nueva línea de emergencia, el 165, ya que por llamado de usted de la comunidad hemos tenido quejas que el 112 se congestiona mucho, entonces ahorita la Policía lanza su nueva línea, el 165, ya para que ustedes denuncien o hagan el llamado a la Policía de todas las situaciones que presenten en el sector, ya que se nos ven incrementando el hurto a motocicletas y todas esas situaciones. Entonces, ¿qué queremos? Que esto es un trauma en comunidad policía, que ustedes nos colaboren, nos den la mano para así nosotros contrarrestar toda esa situación que se viene a presentar a ustedes en el sector. ¿Qué le parecen estos consejos de seguridad que les brinda la Policía Nacional? Excelente, debido a la inseguridad que estamos presentando en el momento, donde a veces no conseguimos un medio o las líneas, como dice el compañero, están saturadas y no podemos dar información de algún acto delictivo que se esté presentando en el momento. Que se acojan a la nueva línea, que las tengan las dos presentes en el momento, el 165, para en caso de emergencia puedan marcarlo cualquiera de los dos números. Bueno, pues es muy importante que la Policía Nacional realice este tipo de actividades porque han visto que se han incrementado muchos índices de violencia aquí en el departamento. Entonces, bueno, es que por favor la Policía esté haciendo este tipo de actividades para que todo el mundo ande más, digamos, fácil en la calle, tranquilo, y estemos cuidados y en sana convivencia. Miren, de tantas cosas en la cabeza, ayer se nos pasó una fecha importantísima, sobre todo para don Pedro Valdés. ¿Sabes, ayer era el día de quién? ¿De qué? Pero venga, usted también, venga, venga lo rajo. No, no se quite, Juan Gabriel Valdés ahí. Venga, venga lo rajo. Antes de que me raje a mí. ¿Ayer era el día de qué? ¿De quién? ¿No? Con todo lo que usted las ha correteado, y no se recuerda, vía las ballenas. Ah, sí, señor. Sí, señor. Y las corretean el Pacífico en todo el área. Sí, vía las ballenas. Ayer era el día de la ballena, señor. Y se nos que escapó. Voy a llamar a un amigo mío que tiene una en la casa, entonces. ¿Y los ballenaticos? Muy bien, señor. ¿Qué es el grupo Revelación, Juan Gabriel? Revelación es un grupo, Jairo, de música urbana, de unos muchachos oriundos del departamento del Chocó. Dos son sus integrantes, se trata de You Serfiu y That Diver. ¿You Serfiu y That Diver? Sí, señor. You Serfiu y That Diver. ¿La música es urbana, la de ellos? Urbana, muy apetecida por gran público en el departamento del Chocó y en Antioquia, que nos dicen que están pegando fuertemente. ¿Dónde están radicados? En estos momentos están aquí en Quibdó. En Quibdó, pero tienen campos de acción en Antioquia también. Sí, señor. Y las redes sociales, que ha sido un gran aliado de los artistas, pues les ha servido mucho. Pero ¿y por qué no? ¿Qué pasó con los revelados, hombre? La revelación. Marismo en la realización del mismo. Muy bien, amables televidentes del canal RTV, nos encontramos con dos importantes artistas del departamento del Chocó, específicamente de la música urbana. Ellos nos van a presentar y nos van a decir cuál es la novedad que tienen para presentarnos en el día de hoy. Buenos días, bienvenidos al canal RTV. Maestro, un placer para nosotros estar aquí en el canal RTV. Y pues bueno, aquí LR, la revelación, Yo Serfiu, The Diver, The Diver y Yo Serfiu, dando a conocer un poco el trabajo que estamos haciendo, los videos y lo que se viene. Y pues a ustedes, gracias por la aceptación y por la invitación acá a hacer esta nota. Hemos tenido información de que han lanzado ustedes en los últimos meses un video que ha tenido mucha aceptación en todo el público, tanto del departamento del Chocó como fuera del departamento. ¿De qué se trata? Pues maestro, el video se llama No me hablen de amor. Mi hermano aquí habla mejor acerca del tema, así que pásale el micrófono al hombre para que él exprese eso del video. No, la verdad es que ha sido un video, la verdad es de suma importancia para el grupo porque hubo un video que se hizo con todo el amor y buena parte de dedicación de nuestro tiempo. Y bueno, el video ha tenido buena aceptación en el público y pues a nosotros nos ha gustado y a la gente también. En estos momentos, el video tiene muchas reproducciones en YouTube, que son 4.000 reproducciones. Y bueno, LR, la revelación, mostrando el trabajo. El video se llama No me hables de amor, producido por el maestro Luis Gifan, el maestro de los controles. No me hables de amor, más de 4.000 reproducciones en YouTube, ¿dónde se rodó él mismo y quiénes participan en esta importante producción? Pues gracias a Dios tuvimos el placer de rodar el video aquí en la capital, Quiddoceña. Y pues fueron muchas locaciones, lo cual tratamos de mostrar un poco, Quiddo, como queremos que sea, más no como es, ya me entiendes. Entonces, algo diferente, planeando hacia el futuro. Tuvimos la oportunidad de interactuar con mucho personal en la parte logística, en el trabajo de rodamiento, la grabación de la escena. Ahí está la niña Angicarina Escobar Perea, junto a Natalia. Bueno, la niña Ney, que hay muchas, muchas, muchas modelos que participaron en ese video. Y pues, hasta el video nos ha gustado mucho y a la gente también. Son pocos los grupos que tienen aceptación de entrada ante un público tan exigente como es el del departamento del Chocó y el de gran parte del país. Hablemos de la trayectoria, ¿cuánto tiempo en este género? Pues maestro, nosotros gracias a Dios llevamos 5 años exactamente haciendo música. Comenzamos en el barrio, comenzamos haciendo música para no desviarnos a hacer quizá cosas malas, empezamos a hacer música por amor, por no perder quizá la esencia que tenemos. Y bueno, con el transcurso del tiempo, esa música se fue convirtiendo en algo ya como necesario para nuestra vida. Decidimos, bueno, tirarnos al ruedo como artistas profesionales. Y como te dije, 5 años ya haciendo buena música. Hemos tenido ya canciones sonando en la calle, gracias a Dios. Canciones como Baila, la cual hicimos con el maestro Ángel White. Canciones como Ven Conmigo, que hicimos con el maestro Alexis Play, Decepcionada del Amor con GPN. Hemos trabajado también con Tribu Clan, Yeyo Ran. Hemos trabajado, gracias a Dios, con muchos artistas. Don Rey, Sergio Press, que ahora es integrante de los de la T. Zeta P DJ, Luigi Fam, DJ Jovi Mix. O sea, hemos hecho muchas uniones que hasta ahora, gracias a Dios, han sido majestuosas. Roy Marca también ha hecho canciones con nosotros. Lía, ¿quién se me escapa por ahí? Luis Calmazo, Red DJ. Red DJ también, o sea, hemos hecho, gracias a Dios, o sea, uniones bastante bonitas e importantes para nosotros que, bueno, nos han ubicado, gracias a Dios, ahora en un punto bueno en el que estamos, que ya muchas personas nos conocen, gracias a Dios. Y la idea es seguir, seguir trabajando, seguir dando buena música para que la gente que le gusta nuestra música, pues, nos siga escuchando y siga gozando. Indudablemente se trata de un grupo con mucho recorrido, pero sé que muchos de nuestros oyentes en casa en estos momentos están pendientes de saber cómo suena, cómo se escucha. No me hables de amor.